¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Siempre preguntan de mi madre ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres un hombre? Yo no le pregunto nada a esa mierda de vida ¿Es un poco la bruja? La bruja es esto de la nariz ¿Lo es? ¿Estás bien? Sí El comportamiento y todo Es malo, es muy cotidiano Está siempre por las esquinas por ahí ¡No! No voy a decir eso Sí, sí, es un hombre Si salgo de la lucha